Sí, mire, nosotros ya tenemos solicitudes aquí en el departamento, pero hasta el momento no hemos recibido ninguna información oficial de, por ejemplo, de cuántos son los montos con los que se va a apoyar a cada productor, la cantidad de maíz o pollinaza que se le va a entregar a cada productor. Todos esos datos probablemente en esta misma semana nos entreguen la información para poder nosotros transmitirla a los productores. Por lo pronto estamos en espera de que nos entreguen esa información. Se anunció que el apoyo para los últimos municipios es de 20 millones de pesos, algo más o menos semejante a lo que ha sido años pasados. ¿Cuál es la perspectiva por parte de los productores que se acercan con usted, incluso a preguntar si ya se tienen apoyo? Bueno, pues, por lo pronto nosotros, como le digo, ya tenemos solicitudes de bastantes productores. Nosotros necesitamos empezar ya con este programa porque ahorita es el tiempo cuando más lo necesite el ganado. En cuanto a la cantidad que recibiría, por ejemplo, el municipio de Guadalupe, Victoria, pues, este es uno de los municipios que tiene mucho más ganado que otros municipios. Entonces, pues, esperemos que salga beneficiado con una buena cantidad de forrajes para el ganado de aquí, de nuestro municipio. Nada más para concluir, por parte de este departamento Azucarco se han hecho visitas a los bordos de abrevadero para ver en qué capacidad van, porque, bueno, la temporada de sequía ya está aquí. Sí, mire, muchos de los bordos están secos. Sí, hemos estado en varias comunidades revisando. De hecho, nosotros estamos construyendo bordos en estos momentos. Entonces, pues, estamos trabajando en eso. Tenemos algunos bordos que todavía tienen bastante agua. Ha ayudado mucho que se hayan perforado muchos pozos de abrevadero, que esos son los que están ahorita, de alguna manera, mitigando la sequía que tenemos. ¡Gracias!